resultados, pero esos resultados los van a dar en la cancha los jugadores a través de lo que van aprendiendo los entrenadores, pero no se olviden que el principal, el principal actor de esto son sus padres, quienes hacen un esfuerzo enorme, deben de satisfacer lo que ellos desean, recuerden que cuando ustedes ganan nosotros decimos ganamos, cuando ustedes pierden decimos no sé qué les pasó, no sé qué le pasó, hoy nos resultaron las cosas, muchísimas felicidades y enhorabuena, gracias. Muchas gracias por sus palabras al señor presidente por su mensaje a los potosinos reunidos esta noche aquí en este estadio en la que tenemos la participación